Mediante denuncia ciudadana se dio alerta a las autoridades del Área de Conservación OSA al Sistema Nacional de Áreas de Conservación de la presunta tenencia para comercio ilegal de una serpiente de la especie de plato negro que se mantenía en cautiverio en el sector del rancho quemado en OSA. Al apersonarse al sitio, los funcionarios del SINAN constatan que el animal se encuentra en la parte trasera de la casa del sospechoso, en malas condiciones y en cautiverio, dentro de una estructura metálica, por lo cual inmediatamente se procedió al decomiso del animal. El sospechoso fue puesto a la orden de la Fiscalía Ambiental de OSA, la cual inició una investigación por el presunto delito de tráfico ilegal de vida silvestre. David Chavarría, director ejecutivo del SINAC, mencionó que es importante que la población forme parte de estas herramientas de denuncia que sirven para vender apoyo a las autoridades ambientales en la lucha contra las personas que quebrantan la ley ambiental del país. Posteriormente, se realizó la movilización del animal para su valoración, posterior liberación dentro de un área silvestre protegida. El plato negro es una especie de serpiente poco común, posee un cuerpo robusto con la cabeza grande y moderadamente diferenciada del cuello. Es endémica de Costa Rica, aunque probablemente se encuentra al oeste de Panamá. Su hábitat específico son los bosques primarios o poco alterados. Es una especie poco común. La destrucción acelerada del bosque primario en su restringido ámbito de distribución ha disminuido significativamente sus poblaciones, por lo que ha desaparecido de varias localidades donde se consideraba su presencia habitual. En el Minaya hacen un llamado a la población para que denuncie hechos como estos y demás delitos ambientales. Al sistema de denuncia citada mediante la elección www.citada.go.cr o llamando al 1192, la plataforma funciona 24-7 y la denuncia es anónima. El citada permite definir, ampliar y mejorar el proceso de revisión de la información reportada por la ciudadanía en relación a las denuncias ambientales ante las dependencias y oficinas participantes de la gestión de denuncias ambientales en Costa Rica, lo que facilita el mantenimiento de información permitiendo agilizar el proceso de control, atención y análisis de las mismas.